historias de fe presenta novena a santa rita cuarto día por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío porque sois la infinita bondad os amo señor más que a todas las cosas y más que a mí mismo me pesa entrañablemente de haberos ofendido y por vuestro amor y porque así lo queréis y me lo mandáis perdono de todo corazón a todos mis enemigos para que vos señor uséis conmigo de perdón y misericordia y olvidéis mis pasadas ofensas os ofrezco mi vida mis obras y mis trabajos en satisfacción de todos mis pecados concédeme la gracia de perseverar en vuestro amor y servicio hasta la muerte amén oración inicial dios y señor nuestro que disponiéndolo todo con admirable providencia has puesto en tu iglesia a los santos para que fuesen un modelo constante de todas las virtudes y que llamándolos a tu seno los has constituido nuestros protectores y abogados escucha propicio los ruegos de tu sierva santa rita que diste al mundo como ejemplar en los diferentes estados de la vida y concédenos que todo cuanto nuestra debilidad no puede por sí obtener lo consigamos mediante su poderosa intercesión amén cuarto día o prodigio de santidad ilustre santa rita doncella inmaculada esposa sin igual madre excelente y viuda intachable para enaltecer y santificar con vuestra influencia la perfección de todos los estados de la vida os faltaba realizar el sueño dorado de vuestra infancia vestir el hábito religioso que importan los obstáculos y dificultades que puedan presentarse vuestras súplicas y vuestras lágrimas lo allanarán todo y cuando eso no bastase dios que vela por ti como por su hija predilecta enviará del cielo a tus tres santos abogados san juan bautista san agustín y san nicolás de tolentino quienes te conducirán de la mano como tres ángeles a la morada del señor por la que tanto suspiras donde con los brazos abiertos y dando gracias al altísimo serás recibida por las observantes hijas del gran agustín concédenos el don de perseverar en nuestros buenos propósitos por graves que sean las tentaciones y dificultades que se nos presenten hasta que lleguemos al fin a contemplarle en la gloria amén oración final dulcísimo y dolorosísimo jesús para que todo tu sacratísimo cuerpo fuese herido y atormentado por mis culpas quisiste que tu santísima cabeza fuese coronada de espinas y te dignaste regalar con una de ellas a tu escogida santa rita marcándola con esta señal y señalándola en la frente por esposa tuya concédeme señor su intercesión y por la sangre que sirviendo de instrumentos las espinas mano de tu delicadísima cabeza y corrió por tu bellísimo rostro haz que regándose con ella a mí alma se limpia y purifique de las espinas de tantos pecados como mortalmente la han herido y así regada y purificada lleve copiosos frutos de buenas obras señalándolos con la final perseverancia a la que tienes prometida la vida eterna en donde te goce y alabe con tu coronada esposa mi protectora y abogada y con todos los coros de santos y ángeles que te alaban y bendicen en la gloria por toda la eternidad amén antífona te saludo rita esposa que entre espinas de dolor naciste vaso y aún rosa de cristo divino amor señalaste señor a tu sierva rita con el sello de tu caridad y pasión señor dios nuestro que concedisteis a santa rita la gracia de llevar en su frente la señal de vuestra pasión y en su corazón la caridad ardentísima del vuestro otórganos por su intercesión y méritos que amemos a nuestros prójimos aunque sean enemigos con perfecta caridad y contemplemos perpetuamente en la espina de la compunción los dolores intensísimos de vuestra pasión que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y y y y y y